El hombre nunca se juega Prepárate para desahogo de un enemigo que te deteste el cuerpo y el alma Quiero que ella tú eres la hembra que más yo quise en este mundo Y ahora te siento mi gas, no vales nada ni un menudo En la sombra que en aquel momento nos soñó lo que me por tu traición Maldita traición Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Me alegro Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor No quiero ser porque yo played with my heart No quiero darme expulso a suerte No quiero ser porque yo played with my heart Que todos se entienden de lo que hiciste a mí Y que seas infeliz ¿Ves? There's a difference between a lady and you Yo respeto a la alma O you, me lo do O you and you You won't forget to go yo I don't need a ringtone